hola hola señoras y señores qué tal cómo están buenas noches saludos aquí estamos en vivo estamos en vivo a través de facebook live y a través de youtube live desde nuestro estudio acá en yauco para todo el planeta donde nos están escuchando queremos saber de ustedes queremos verlos queremos escucharlos queremos compartir con ustedes queremos que formen parte de este programa como hacemos todas las noches aquí en lo dijo junior muñiz bajo el concepto f radio hemos creado esta plataforma para informarle y mantenerle al tanto de lo que está pasando las redes sociales la internet hay unas noticias que sobresalen sobre otras hay un caso de una contadora no sé si es contadora pública autorizada o que sé que trabaja en un hotel en ponce que está siendo acusada por maltrato contra su niño de ocho años el niño fue encontrado marcado al llegar a la escuela se llevó a cabo un protocolo se investigó y el niño confesó que su madre lo estaba maltratando con una chancleta con tacos con una chancleta con tacos señoras y señores esto no se puede tolerar en este país es lamentable la jueza adria cruz del tribunal de primera instancia de ponce encontró causa para arresto contra natasha cruz santiago por supuestamente haber agredido con una chancleta a su hijo de ocho años porque éste simplemente se había orinado encima la mujer de 34 años quien trabaja en un hotel de ponce fue arrestada en horas de la mañana de hoy los hechos bajo investigación ocurrieron a medianoche de en la medianoche en la residencia de la contable ve que es contable en la urbanización villas del cafetal en la ciudad de el café yauco cuando el niño fue dejado en la escuela esta mañana los maestros se percataron de la condición del menor y al preguntarle dijo que su mamá le había dado con una chancleta la que tenía taco el niño fue llevado al centro de diagnóstico y tratamiento de guayanilla por eso es que a veces por eso es que nos confundimos creíamos que era en guayanilla y aquí en yauco allí el doctor de turno en el cdt de guayanilla le diagnosticó contusiones en diferentes partes del cuerpo y que fue víctima de abuso físico el niño según el informe policial ante esto a la mujer le retiraron la custodia del menor agredido y su otro niño aparentemente tiene otro niño la jueza le impuso una fianza de tres mil dólares que nos pareció ridícula la fianza de tres mil dólares la cual fue prestada y hasta la vista preliminar no se fijó por lo menos no se publicó cuando va a ser la vista en este caso contra este menor de edad de parte de su señora madre la joven natasha cruz santiago por otro lado señoras y señores buscan mujer desaparecida en aguada están buscando una mujer que desapareció en el pueblo de aguada según trasciende en la noche de hoy señoras y señores vamos a la información sobre este caso y es que esta mujer fue descrita como de una mujer en el cdt blanca unos 57 de estatura unas 190 libres de peso ahí pueden ver la foto de la dama en cuestión entonces la policía de puerto rico está solicitando ayuda de la ciudadanía para de alguna manera dar con el paradero de jessica rodríguez rodríguez una mujer de 41 años quien fue reportada desaparecida ayer por su esposo kevin serrano residente de la comunidad las flores barrio tablonal de aguada quien indicó que rodríguez rodríguez salió de su casa en su vehículo mizubishi modelo outlander gris del 2004 y el momento no ha regresado la mujer fue descrita como les dije es blanca 57 de estatura 190 más o menos de pesos de acuerdo con investigación realizada por las autoridades la desaparecida se comunicó con su esposo y le explicó la razón por la cual abandonaba su hogar o sea que ella está desaparecida está buscando con desaparecida pero aparentemente ella decidió abandonar el hogar se exhorta a toda persona que tenga información sobre que ayuda con el paradero de esta señora a que se comunique con la policía 343 2020 pero aquí no me cuadra algo ella la están buscando como desaparecida pero ella les llama la investigación dice que la mujer se comunicó con su esposo y le explicó la razón por la cual y abandonaba el hogar la buscan como desaparecida o ella se fue voluntariamente cuál es el caso aquí vamos a ver esperemos que se investigue a profundidad ahí está la señora 41 años blanca más 109 190 libras de peso básicamente busque en el buzón de su casa en su correspondencia entre las cartitas o abra la abra la aplicación del banco en el celular y busque a ver si le depositaron su reembolso a 11 días de comenzar el ciclo contributivo el gobierno anuncia la entrega el desembolso de 250 millones de dólares la semana pasada estaba hablando aquí mismo de que eran un montón de millones de billetes esta semana pasada un montón de pesos y hoy estamos hablando de 250 millones más hay chavos que ni votando los corriendo de reintegros a sólo 11 días del inicio del ciclo contributivo así lo anunció el secretario de de hacienda y el gobernador informaron que a 11 días del inicio la erradicación de las planillas contributivas sobre ingresos correspondientes al año 2022 ya se han desembolsado 250 millones gracias al buen manejo de las finanzas públicas y a los avances en los procesos tecnológicos alcanzados por el departamento de hacienda hay 120 mil planillas de individuos ya erradicadas al día de hoy se han erradicado ya 120 mil planillas para un total de 251 mil o sea 251 millones 943 mil 172 dólares un promedio de 45 millones de dólares por nómina se han desembolsado dijo el primer ejecutivo de el país por otro lado señoras y señores viendo otras noticias que hacen noticia en el día de hoy una mujer está siendo acusada de robarle un lujoso reloj a su ex marido este es otro caso sonado causa para arresto contra mujer sospechosa de haberle robado un reloj lujoso a su ex esposo la imputada se encuentra en libertad tras prestar una fianza de 10 mil dólares este la jueza glen velásquez del tribunal de san juan encontró causa para arresto contra una mujer que presuntamente aparente y alegadamente entró a la casa de su ex esposo sin autorización ni se apropió ilegalmente de lujoso reloj informó este jueves en la oficina de prensa de la policía así señoras y señores así las cosas 10 mil dólares costaba el reloj el reloj costaba 10 mil dólares o cuesta en algún lado lo tiene guardado la mujer la jueza luego de escuchar la prueba señaló una fianza de 10 mil como les dije la prestó en el acto y quedó en libertad inmediatamente señoras y señores entonces por otro lado otra noticia investigan agresión a mujer con arma blanca de parte de su pareja la policía estímulo investigando que en horas de la noche de ayer se recibió una llamada al 911 un caso de violencia doméstica en una casa ubicada en el sector cambute en carolina según la policía el hombre de 54 años agresivo con un arma blanca en el área de la cabeza ocasionándole heridas abiertas la víctima fue atendida por paramédicos y transportada a una institución hospitalaria para brindarle atención médica la mujer está en condición estable en la búsqueda del agresor se logró ocupar un vehículo de motor mitsubishi modelo lancer negro abandonado en el cual utilizó para huir de la escena el hombre se fue de la escena en el lancer negro encontraron el vehículo pero el sospechoso todavía está siendo buscado por las autoridades sigue la violencia señoras y señores se han disparado los casos de violencia doméstica violencia de pareja violencia intrafamiliar tenemos el caso de la mujer que agrede al niño y el niño llega golpeado a la escuela y los maestros le preguntan qué pasó lo golpearon le dieron con una chancleta con taco dijo el niño intrafamiliar la madre golpeando los niños el esposo la mujer la mujer al esposo bueno una situación de violencia grande en nuestro país lamentablemente esta agresión contra esta mujer es otro caso adicional entonces según nos indica el periódico metro esta noticia de la mujer está en noticia el periódico metro nos dice que asciende a más de 500 agentes ascienden a más de 500 agentes en su rango a su rango de sargento pero una cosa cuando así ascienden un sargent un agente al rango de sargento esa plaza de esa gente queda vacía como policía raso como decimos entonces si estamos ascendiendo a 500 policías están estos sargentos ya pasan a supervisores un sargento es un supervisor dentro de la policía vamos a la información el gobernador pedro pierluisi junto con el secretario de seguridad pública le existó re ríos y el comisionado negociado de la policía antonio lópez figueroa participaron en la ceremonia que se oficializó el ascenso a rango de sargento a sobre 500 agentes de la policía para servir como supervisores de primera línea en cumplimiento con los acuerdos de la policía o de la reforma de la policía y otras y tras aprobar un examen y cumplir con los criterios volvemos y nos preguntamos estas plazas estos policías que ascendieron ahora hay 500 policías menos porque estos son supervisores y quién está patrullando quién está por allí rompiendo noche quién está aunque los sargentos rompen noche obviamente pero quién está enfrentando ahí en la calle al crimen son 500 policías que ahora son sargentos y a quién van a supervisar estos sargentos si no hay policía la policía está sin personal y estamos hablando en la semana de la policía y no me canso de decirlo lo digo aquí lo digo en la radio y lo digo donde quiera la policía de puerto rico la policía estatal está sin personal entonces qué bueno que ascienden a estos policías pero 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 y esos 500 capuestos y esos 500 agentes que ahora son sargentos esos sargentos a quién van a supervisar si no hay policías estamos con una un déficit de policías de más de 8 o 10 mil policías menos y cómo lo hacemos veremos a ver señoras y señores ellos son blancos y se entienden como dice el refrán por otro lado condenan a el legislador no vidente néstor alonso que dicen que desde que comenzó como legislador él comenzó a hacer trampas y trampitas y trampotas una cosa bárbara eh néstor alonso una pistolita sin inscribir condenan a cinco años y tres meses a prisión al ex representante néstor alonso él había pedido que no lo que no lo eh encarcelaran porque iba a ser víctima de 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 acoso y de situaciones personales en la cárcel pero si cometiste un error si violaste la ley violaste cometiste un error tienes que pagar o sea y la cárcel lamentablemente es lo que tienes que cumplir 63 meses señora dice cinco años poco más de cinco años el ex legislador nuevo progresista néstor alonso fue sentenciado hoy jueves por el juez presidente del tribunal de distrito raúl arias marzo a cumplir 63 años es 63 meses en prisión años no así lo anunció el fiscal federal steven muldrow alonso vega fue declarado culpable el pasado 6 de junio de nueve cargos de robo de fondos federales robó ok soborno y fraude electrónico de servicios honestos según los documentos judiciales a las pruebas presentadas entre abril del 2018 y septiembre del 2020 alonso autorizó varios ajustes salariales para su asistente se acordó que su ayudante sobornaría alonso vega la mitad del o sea sobornaría dice aquí sobornaría alonso la mitad del importe total de la subida del sueldo a repartir en cada día de entre cada día de pago o sea el aumento que le subió al empleado el empleado tenía que devolvérselo o pagárselo dárselo a el legislador la pérdida total para la cámara representante fue de 81 mil 500 dólares se habían agenciado ya 80 y pagado en exceso 81 mil 500 dólares de los cuales el demandado recibió 40 mil la mitad poquito menos de la mitad 40 mil dólares se alega además que el asistente que testificó durante el juicio utilizó una variedad de medios para transferir los sobornos a alonso vega por ejemplo a th móvil hizo retiros en el momento en el que recibió el cheque de pago y pagó alonso vega en efectivo en ocasiones hizo pagos a la cuenta de home depot de alonso alfonso vega alonso vega y así por el estilo había diferentes formas de pagarle al legislador y esto esto señoras y señores si no me equivoco este legislador fue electo en el 2016 me parece que fue electo y ya en el 2018 estaba con ese traqueteo con aumentos a los a un supervisor a un ayudante especial para que le agenciara el dinero señoras y señores por último y no menos importante el reggaetonero un reggaetonero buscado que yo no lo había escuchado nunca no lo he oído mencionar dris mali dris mali con zeta dris mali y continúa realizando expresiones a través de sus redes sociales hasta publicando fotos lo más feliz y él sabe muy bien que lo están buscando los federales los federicos tienen las cocolías en la mano para arrestarlo en cualquier momento y él está por allí al garete en sus redes sociales criticando a los tribunales criticando que lo quieren que le están haciendo un rancho y así por el estilo señoras y señores el hombre está por allí a pesar de que aún sigue prófugo de la justicia el exponente urbano dris mali que me reitero en que nunca lo había oído mencionar continúa realizando expresiones a través de sus redes sociales luego que fuera acusado a nivel federal por nada más y nada menos que narcotráfico a través de su instagram publicó una fotografía junto a un texto que lee no se olviden de mí pónganme comisaría y pónganme comisaría espero que así como hacen viral la noticia también hagan viral el número de preso para que me depositen en la cuenta escribió muy sarcástico el muchacho rodríguez sánchez conocido en el mundo artístico como le dije como trismali también acudió a las redes sociales el pasado martes para asegurar que están fabricando le están haciendo un rancho están fabricando un caso tras ser acusado de narcotráfico a nivel federal escribió y citamos que fácil fabricarme un caso les quedó bonito cualquier cualquiera por bajarse tiempo se inventa una historia y ustedes le creen y ustedes le creen con preguntó así cualquiera digan la verdad todo de lo que se me está acusando a mí y a otros más lo están asumiendo por el testimonio de una persona que ustedes están atraparon traficando entonces pillan a un traficante y lo que diga a él ya es cierto ya es cierto pregunta él sean justos y reales y no fabriquen un caso sin pruebas expresó en unas historias publicadas en instagram así señores señores rismali está siendo buscando por las autoridades el muchacho tiene un caso bien feo de narcotráfico y en cualquier momento más tarde que temprano le van a echar el guante a este muchacho que este volví digo me reitero en que nunca había escuchado hablar de él en las redes sociales ni en la música ni había escuchado una canción de él ni nada yo no sé yo entiendo yo no soy muy seguidor de la música reggaetón pero la música que está pegada está pegada y uno la escucha por ahí en la radio a veces sin querer uno está en algún sitio en el carro va pasando el radio y escucha una canción sin querer no patrocino la música urbana no me gusta pero pero oigo emisoras que deben cuando ponen música urbana o emisoras que ponen música urbana pero de artistas que están pegados nunca había escuchado a drismali a drismali drismali en ningún lado no sé quién es él ya veremos qué pasa señoras y señores en este en el trancurso del tiempo con este cantante exponente urbano ahora le llaman exponente urbano a cualquiera vamos a ver qué pasa con él drismali yo creo que sería bueno una buena idea que te entregues a la policía que le entregues a los tribunales y enfrentes la justicia por lo que se está acusando y no sigas prófugo porque el tipo el tiempo sigue pasando y posiblemente aumente el el costo el dinero el costo de tu libertad aumente sabe lo dijo júnior muñiz siempre un placer conéctese siempre con nosotros a esta hora más o menos estamos llevando a cabo estas transmisiones en vivo desde aquí desde el estudio en yauco soy júnior muñiz periodista por 40 años siempre es un placer hablar con ustedes gracias a nuestros queridísimos amantísimos auspiciadores que son nuestra piedra angular para seguir adelante produciendo cositas interesantes para ustedes y vamos por ahí con el dron y con la cámara estén pendientes que va a haber mucho material para que usted pueda verlo mucho material visual para que usted lo pueda disfrutar aquí en lo dijo júnior muñiz estén pendientes restaurante deleite en el ciancy profesional plaza barinas yauco 787-987-8088 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 856-2215 café bakery en calle 25 de julio yauco 856-8269 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 449 69 22 una empresa en las manos de dios papá deleite en yauco plaza 1 9 39 4 15 73 91 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 m y m auto service comercio final yauco 267 31 36 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 8 56 52 11 gemelos autopark sector 4 calles yauco 9 13 00 00 0